Cuando miro tus ojitos confundidos Y tus manos se entorpecen sin saber que hacer No te preocupes pequeño, todo tiene solución No te preocupes mi pequeño campeón Cuando siento tus manitas en las mías Regalándome zapas que nadie más me da Siento que me quieres mucho, que conmigo vas a estar Siento que eres mi pequeño superman Mi cachito, mi pedazo de angelito Mi cachito, mi pedazo de huracán Sabes que te quiero mucho, que no te voy a dejar Cuando quieras siempre te voy a abrazar Mi cachito, mi pedazo de angelito Mi cachito, mi pedazo de huracán Aunque no metas un gol, o no mandes un home run Para mi siempre serás un gran campeón Mi cachito, mi pedazo de angelito Amén. 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 pero ya no, ya andará en él. Entonces, pues tenemos que estar en el momento de él, pero lo que yo voy a llamar. Los padrinos, el ideal es que son los padrinos de primera comunidad, de cualquier mujer, de matrimonio, para dar a la situación de salida por su situación de la mujer. ¿Está? Muy bien. Pero va a pasar la canastilla que se va a dar a nuestra casa. Sí, sí, sí. Sí, sí. ¡Gracias! 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 Música 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 Nos vamos con esto que se llama Si alguien te quiere más que yo te perdí Pero no creo que te avance como yo Me parezco con la alcalde por tanto Y no regreses a reírme aquí el perdón Y es que aquí Cuando me necesitas el alto de los dos hijos ¡Ey! Diste en un cuarto no le voy a recordar Aunque el sorbete gustaba lo borré Y es que me necesitas el alto no le voy a recordar Pero no tengo tan feliz que la fe Cuando me necesitas el alto no le voy a recordar Aunque yo te voy a recordar un corazón Tengo aquí que la madre te va a recordar Como mi canto de corpido la traición Si alguien te quiere más que yo te perdí Pero no creo que te avance como yo Con esto por lo mal que te portaste Pero me vengas a pedir mi perdón Y nos damos con otra En nombre de la música norteña En esta noche en nuestro recorte musical En todo el monte de saberte de la música norteña Y es lo que dice ¡Sácame y dice así! ¡Ay! 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 Vamos a ver con FurauP Cuento a la vuelta de este triste Ya nunca te pedí que me quisiera Aunque te amo tan firme estrella La quieres salvarme de su corazón Me dejo a dar cariño a otro nuevo amor Pero en este lugar no me he ganado yo Aunque tú me lo pidas, no me voy Por eso sácame, si puedes Sácame, no me lo veas Sácame, sácame, sácame De tu corazón Por eso sácame, si puedes Sácame, no me lo veas Porque tú me lo pidas, no Yo ya no me voy Oh, 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 oh A la vuelta me metiste, yo nunca te lo dije que me quisieras Aunque sea bastante y me desprecias, ahora quieres sacarme de tu corazón No te haces volar para mí, tú no lo amo, pero es decir un arco que he ganado yo Aunque tú me lo pidas por amor, por eso sácame Si puedes, sácame, no te lo veas, sácame, sácame, sácame De tu corazón, por eso sácame Si puedes, sácame, no te lo veas, porque tú me lo pidas por amor Yo ya no me voy ¡Vamos! ¡Vamos a Martañita! Se llama Manuel Mendoza Por ahí, un poquillo, un poquito de vermino, pero echándole todos los kilos Los kilos son mejores libras para él, para que consiga recuperarnos Ándale, vamos a seguir continuando con más temas Vamos a tenerle ahí el amor de José Miguel Moreno Vamos a tenerle ahí el amor de José Miguel Moreno Vamos a tenerle ahí el amor de José Miguel Moreno Vamos a tenerle más temas La música bonita que anda por ahí está dando Vamos a tenerle ahí el amor de José Miguel Moreno Vamos a tenerle ahí el amor de José Miguel Moreno Con la música bonita que anda conme Y así está la música bonita que anda conmigo Que el amor de José Miguel Moreno Se lo ha convertido en una música bonita que anda conmigo Que el amor de José Miguel Moreno Y así está la música bonita que anda conmigo Lo saco de enamoré Lo saco de enamoré La familia sentía su cara bonita Para mí es la hermosa bonita Tiene el paréntesis que me amó La familia sentía su cara bonita Tiene el paréntesis que me amó La familia sentía su cara bonita Tiene el paréntesis que me amó La familia sentía su cara bonita Para mí es la hermosa bonita Lo saco de enamoré Lo saco de enamoré Y solo la familia Lo saco de enamoré Lo saco de enamoré Lo saco de enamoré Lo saco de enamoré De cómo os lo saco de enamoré Lo saco de enamoré Le couto de enamoré Y luego le entrega a los rayos del sol Así es la muchacha que espera que el cielo Que va de tu labio la sed de mi amor Bonita, bonita, bonita Como florecita que por la mañana acariciendo Bonita, bonita como florecita Así es la muchacha que enamoro yo Como florecita que guarda el ronfío Y luego lo entrega a los rayos del sol Así es la muchacha que espera que ansia que guarde en tu labio la sed de mi amor Y luego lo entrega a los rayos del sol Y luego la venta que guarde en tu labio la sed de mi amor ¡Bien, cabecillito! ¡Eso ya sabemos este ritmo! ¡Suscríbete al canal! ¡Bien, cabecilla! 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 ¡Gracias! 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 En tu boca, aquí se da un poco para mí Cuando alguien muere, siempre se va a ir al sol Y tú no lo vas a decir de mí Cuando alguien muere, siempre se va a ir al sol Y tú no lo vas a decir de mí Cuando alguien muere, siempre se va a ir al sol Y tú no lo vas a decir de mí Para él, ahí se va a ir contigo Ahora siempre mando aใ� a esta noche Para ver en tu chat Felicidades con él y con su patательно Dele, ahora están los primeros que vienen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 y es un poco más que está frente a la segunda para ti y es un poco más que está frente a la segunda ¡Suscríbete! 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 ¡Ahhh! 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 ¡Jú, no se lo hagan, señoras y señores! ¡Y bueno! ¡Ejá! Es un compañero que tiene, yo te lo quito Porque soy hombre de mundo y no puedo ser Es un compañero que tiene, yo te lo quito Porque soy hombre de mundo y no puedo ser Es un compañero que tiene, yo te lo quito Es un compañero que tiene, yo te lo quito Porque soy hombre de mundo y no puedo ser Es un compañero que tiene, yo te lo quito Porque soy hombre de mundo y no puedo ser Y ya te lo quito Es un compañero que tiene, yo te lo quito Es un compañero que tiene, yo te lo quito Como tocó un caballo, pues ya no quería de mí Para el parque de miedo, ya para no morir de mí A mi corazón contará una acción particular Si me pierdo, te diré, se me olvidará, se me olvidará Canto de un orgullo tengo, que me voy a deserrogar Que la chancla que yo quiero, no la puedo levantar A mi corazón contará una acción particular Si me pierdo, te diré, se me olvidará, se me olvidará Canto de un orgullo tengo, que me voy a deserrogar Canto de un orgullo tengo, que me voy a deserrogar Y vamos a continuar los demás temas bonitos en esta bonita noche para ustedes Para seguir disfrutando de esta bonita verdadera música norteña en esta noche ¡Continuamos! 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 ¡Y esto dice! ¡Qué plantera! ¡Y esto dice! ¡Vamos! 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 El día que me pasé era posible que estaba en ese engaño y por el corazón de aquel mundo que canta, que tuve un gozazo, ahora un gran ciudad, que no se ríe un gozón ¡Vamos! ¡Vamos! De toda la comunidad que viene a mi dirigida en media media que no me escriba más que a la izquierda ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 El aire que yo respiro, se lo suma con tu amor, para no estar contigo. Música Fue que duele la luz que me sorprende, el aire que yo respiro, se lo suma con tu amor, para no estar contigo. Música Fue que duele la luz que me sorprende, el aire que yo respiro, se lo suma con tu amor, para no estar contigo. Música 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 ¡Gracias! 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 Música Voy a buscar un ruido donde no nos voy a tomar A ver a ver si te peo, a ver a ver si te peo A ver a ver si te peo, si no te peo ni hablar Si no te peo ni hablar, no me tengo que cantar Como lo voy a escuchar, solo ya tengo que arreglar A ver si te peo, a ver si te peo Porque ya no me tengo, se le está por ella No me necesitan, a ver si te peo Porque ya no me tengo, se le está por ella No nos vamos a comer esta noche, buenos aires Avanzamos con lo que se llama Canadió que ni los bailes Ahora dice Que la definen el barrio, toda la gente y toda la gente y toda la gente y toda Que la definen el barrio, toda la gente y 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 toda la gente Música 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 es molestia más que mi amor es algo mal. Que no te voy a comer más de mi amor, que no te voy a comer más de mi amor. Que no te diga adiós que tú eres el sencillo, porque si te lo contiene el alma y no tiene más. Villemos Coachella,etinada con sécurité, que no te va a comer más de mi amor. Que no te voy a comer más de mi amor. ¡Gracias por ver el video! 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 Que cuando vayas tú, no te vayas, no te vayas, no te vayas, no te vayas No te vayas, no te vayas 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 Yo no lo he soñado, pero tengo que cajarme y hacerlo conmigo Más de que le hago, acabo de conmigo Más de que es mentality, acabo de leer Más de que le hago, acabo de conmigo Más de que eslifting, acabo de ir ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!